¡Suelte las primos! Ayer la vi, iba tan contenta, iba tan serena Con su nuevo amor, sabía que yo estaba allí Más no le importó, y rompí en mil pedazos mi pobre corazón Ayer la vi, tal vez se olvidó, ella me juró que yo era su gran amor No puedo entenderla, como en otros brazos, ella se encuentra hoy Sé que estoy herido, pero es muy difícil no sentir dolor Ayer la vi, me dolía el alma, no puedo creer, como ella me cambió Pretende para otros, pretende borrar, porque vivimos los dos Si ella todavía me ama, nunca me lo hagan saber, por favor Diego Vergara, pero que más ¡Suscríbete al canal! No hay un saludo, pero el de mi celular, pa' no verla más Aunque yo lo quiero Ojalá que un día no vaya a lamentar Perder mi amor leal, no tengas que llorar Todo se paga en vida Ayer la vi, tal vez se olvidó Ella me juró que yo era su gran amor No puedo entenderla como en otros brazos Ella se encuentra hoy Sé que estoy herido pero es muy difícil No sentir dolor Ayer la vi Me dolía el alma No puedo creer como ella me cambió Donde para otro Pretende borrar Porque vivimos los dos Ella todavía me ama Nunca me lo hagan saber Por favor Que ella todavía me ama No me importa Saberlo por favor Oh, 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 oh Gracias por ver el video